Ale, ¿te molesta si vamos al Francescas? Claro, llévala. Si vas a declararte, hazlo en un lugar lindo. ¿Con todos los González? ¿Te volviste loco? Cristóbal hará una invitación formal. Todos, todos, todos. ¡Qué rico! ¡Eso! 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 Ella no puede saber nada. Recuerden que es una sorpresa. Así que soy un cero, ¿no? Yo te voy a enseñar quién es un cero. Cristóbal se volvió loco. Invitó a toda la familia de salvajes. El restaurante será el escenario para declarar su amor. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Julie Flores, me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. ¿Qué? No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy después de esto es Guerra en América.